Los chicos de Enigma Norteño me llevaron a disparar pistolas y me cuentan que tienen que ver con Michael Jackson. Así le apodan a un personaje de Culiacán, el rey del pop y por eso le pusimos el Michael Jackson en el traje. Pero no se llama Michael Jackson, el rey del pop. ¿De dónde es el rey del pop? De ella de Culiacán. ¿Y cómo se llama? Ay, ¿qué pasó? No sé el nombre, nomás el apodo. Y dicen que los corridos son invetables. No lo puedes vetar, no lo puedes acabar. O sea, nosotros decimos, están vetando los corridos. ¿Y por qué se enfocan en los corridos y no en la violencia? Si un corrido solamente habla de lo que está pasando en el pueblo, ellos lo quieren vetar como muchas noticias. Pero que se enfoquen a acabar en la violencia mejor, no en los corridos. Como te enseñó el Chapo. Y aunque no dejarán de cantar corridos, revelan morirse de miedo cuando escuchan de atentados. Sí se paniquea uno, la verdad, ahí sí te entra como un cierto, pues se puede decir miedo. Andas así como bien, bien consternado por eso. Mis negocios siguen pa' delante, cargamos un programa importante, no te pierdas Estrella Soy, con Tere y Cristian. No se lo pierdan plebes, jajay, puro enigma norte. Regresamos al estudio, yo soy Carla Soto para Estrella Soy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!